¡Suscríbete! Vamos a coger trabajo en mayúsculas, ahí, y sobre esta capa trabajo yo voy a hacer una selección dentro del panel de trazados, le diré hacer selección, le voy a decir que tenga un desvanecimiento de un píxel, le diré OK, y una vez que ya tengo la selección le voy a decir edición copiar, edición pegar, si no queremos hacer edición copiar y edición pegar podemos hacer directamente control J o comando J si estáis en un Mac, y lo que me hace es una copia en una capa diferente, veis, de aquello que tengo seleccionado, ya tengo las piernas aquí, esto lo voy a llamar piernas, y estas piernas van a ser la base sobre la que voy a montar todo mi trabajo, ahora vamos a, por si acaso nos hiciera falta, vamos a volver a hacer una selección, si no queréis hacer una selección desde aquí, desde hacer selección, si hacéis comando clic aquí en la miniatura, automáticamente os hace una selección, y lo que yo voy a hacer ahora, va a ser coger el tampón de clonar, y directamente con la tecla alt pulsada, marco aquí un clic, y vamos a clonar, veis, sin salirnos, y además fijaos, si os dejo la selección puesta, tengo una ventaja y es que me va a generar una pequeña, mira, comando D, o siendo comando H, para ocultar una selección, si quiero ocultar, veis, me va a dejar ver aquí, yo que haga alt y sigo pintando, veis, me sigue manteniendo esa zona, aquí, yo la selección, aunque no la vea, la sigo manteniendo activa, veis, que no está manchando absolutamente nada, al clic, por aquí, esta parte la tendríamos, insisto, no os preocupéis porque no se vea demasiado bien, al clic aquí, y seguimos clonando toda esta zona, y ahí, fijaos que estas piernas, aunque las hayamos clonado, siguen conservando su volumen, entonces, esto luego nos va a beneficiar mucho a la hora de trabajar con el agua. Ahora, si queréis, para que veáis que tenemos la selección activa, vuelvo a hacer comando H, lo veis, y la selección se sigue mostrando, comando H, veis, la volveré a ocultar, comando H, la vuelvo a mostrar. Si yo quiero quitar la selección, directamente me iré a selección de seleccionar o comando D. Recordad que todos los atajos de teclado que yo os cuento en Mac, en PC, sería, en lugar de comando, control. Ya tenemos esta parte, y el siguiente paso va a ser empezar a trabajar ya, pues, con las texturas de agua. Ya tenemos esta parte, y la selección se sigue mostrando. Ya tenemos esta parte. Gracias.